Ser mamá es una experiencia nueva para una mujer, una experiencia maravillosa, la verdad. Y cada día aprendes, ¿no? Porque uno no nace siendo mamá, ¿no? Ya uno aprende con el tiempo. Mis enanas son dos locas, son dos terremotos, son lo más bello que tienen en la vida, son dos personitas con un corazón muy noble, son especiales, son maravillosas. Bueno, Gitzlinas, yo aquí trabajando por ustedes y yo quiero que cumplan sus sueños y es por eso que estoy trabajando aquí. Claro que sí, sí se extraña. ¿Cómo decirlo? No, porque ahí está tu familia, con quien siempre vas a estar toda la vida. Son mis mejores amigas, son esas personitas que me dan la fuerza para seguir día a día. Y cuando llego con ellas, me reinicio. Cuando regreso es maravilloso, ¿no? Porque corro a abrazarlo con mis brazos y apachurrarlo en mi corazón. Gracias. 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 Gracias.